¿Qué es el tema de la comunicación? Los telediarios ya deben de estar preparando el contenido que va a empezar a sonar de manera repetitiva en los telediarios durante por lo menos dos o tres semanas y que se titula el síndrome post vacacional. En ningún otro país he visto esto como aquí, donde los telediarios, si estáis en España tenéis suerte, bueno no sé si suerte, si podéis ver algún canal de noticias españoles, la primera, Antena 3, la sexta, Tele 5, lo que te os dé la gana vais a ver. Por lo tanto, como da mucho y da mucho para la audiencia y da mucho para los psicólogos que se van a hacer también un pequeño mini agosto, es como una pequeña vacación pero cobrando, en lugar de copas van a recibir muchas visitas. Entonces da dinero, da dinero en publicidad y ahí hay gente preparándose. Entonces quiero hacer un mini audio vídeo acerca del síndrome post vacacional sabiendo que ya están las agencias de comunicación y los editores de telediarios en España preparando el temario para que los presentadores, de manera muy seria, hablen del síndrome post vacacional. El síndrome post vacacional es peculiar. Luego hablaré de la parte científica, si es que se puede hablar de la parte científica y de algunas recomendaciones que hacen algunos que son muy divertidas, algunos psicólogos y médicos. Y es muy interesante porque durante las vacaciones, que supuestamente son vacaciones, para que uno toma vacaciones, pensamos por un momento, para pasárselo bien, para desconectar del trabajo, para bañarse, para leer algún libro que otro, para contemplar la naturaleza, hacer el camino de Santiago, irse a la playa. Esto es sobre el papel que todos pensamos que son las vacaciones. Algunos también la toman para ocio, emborracharnos mucho, drogarnos mucho, salir mucho con los amigos, escaparse. Pero ¿qué ocurre con las vacaciones cuando uno está casado o tiene pareja y tiene pareja de hijos? Pues que las vacaciones no son tales. Entonces hay muchos híbridos de vacaciones. Tú te tomas las vacaciones en verano, yo no me las tomo. Por ejemplo, un marido o una mujer. Yo me quedo en Madrid trabajando, tú te vas a la playa con los niños, eso suele pasar. Eso son unas vacaciones, para el que se queda. Para el que se va, sea quien sea con los niños, no son unas vacaciones porque se está cagando en Troya con quien otro se ha quedado, por mucho que han llegado a un acuerdo. Por lo tanto, el tema de vacaciones es peculiar. Otro tema posible, todos juntitos. Todos juntitos y pasan a una realidad paralela que se llama vacaciones, pero que en realidad es obligaciones. Lo que antes se compraba, producto de que los dos trabajaban, tú llevas a los niños, la nana y la recoge, o yo lo recojo, o los abuelitos lo recogen. Lo vemos por la mañana para el desayuno, lo vemos por la noche, buenas noches a comer, a portarse bien, a rezar, el angelito de la guarda, dulce de compañía, pum, pete al cole, arrea. ¿Qué ocurre? Que esto no existe. Hombre, si tienes muchos medios, muchos medios, te puedes llevar a la nani o a un equipo de nanis y la llevas contigo, la tienes contigo, en la casa, en el apartamento, en el chalet, en el hotel, todo te dé la gana. Pero eso no es lo normal. Bueno, no hay mucha gente que haga eso. Hay gente, hay gente, pero también. Pero aún así, te toca estar todo el día en la sopa. El niño no va al cole, aunque digas, bueno, voy a aprovechar y apuntarlo a un curso de pádel, surf, un ratito, a ver si se me... Uff, y le da un poco el aire, porque es que está todo el día, normal, un niño, un niño, has tenido un niño, lo normal es que está todo el día ahí haciendo cosas, ¿no? Entonces, esa vacación se complica. Luego está la vacación de los solteros y las solteras, o los libertarios, que eso es otra película. Esos no tienen, no suelen tener síndrome post-vacacional. ¿Y qué ocurre? Que lo que era una vacación, bien definida por el diccionario, se convierte en una hibernación o infernación, un infierno. Entonces, tú querías descansar del trabajo, del estrés, del jefe, de los compañeros, de la Virgen Santa Divina, y resulta que no puede ser. Y resulta que a la semana estás diciendo, me gustaría volver al trabajo, porque no me aguanto esto, y además han venido los primos, y además se me ha colocado la abuela. Hay muchos tipos de vacaciones, pero en España, además de esas que he nombrado, existe, por cierto, en vacaciones, en verano es cuando en el mes de septiembre aumentan el número de divorcios en España exponencialmente. Que en todo el mundo he leído el otro día. Claro, ya podéis imaginaros por qué. Pero en España ocurre algo más peculiar todavía, y es que la gente, la que ha descansado o no ha descansado, que puede estar en cualquiera de esos segmentos que he dicho, le entra un síndrome estresante, de que tiene que volver a trabajar. Tiene que volver a trabajar y no he descansado. Entonces, vamos a revisar algunas cosas que nos cuentan algunas clínicas acerca del síndrome postvacacional y especialmente en España. ¿Existe realmente el síndrome postvacacional? No existe consenso en la sociedad científica. O sea, no se puede considerar una enfermedad, no se puede considerar una enfermedad, sino como un proceso adaptativo a la vida laboral. Primer eufemismo. ¿Por qué se produce el síndrome postvacacional? Pues ya os he explicado yo de manera no científica por qué se produce el síndrome postvacacional. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué síntomas tienen el síndrome postvacacional? Depresión. Dicen que sobre todo le ocurre a los jóvenes jóvenes, jóvenes, de 45 para abajo. Se ve que a los de 50 ya han pasado el umbral de la aceptación de las cosas y les importa todo menos. O tienen otros mecanismos. O económicamente están mejor y se lo pasan por el forro. Pero es increíble. Bueno, depresión, sudoración, palpitaciones, aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, temblores, cambio de humor, malestar general, ansiedad generalizada, estrés crónico. El ser humano es lo más divertido que hay. Entonces, ¿qué nos recomiendan los médicos, científicos, psicólogos y psiquiatras a los españoles? Porque esto habla de los españoles acerca del estrés postvacacional cuando vuelvas al trabajo. Entonces, te dicen lo siguiente. Empezar de manera gradual con la intensidad del trabajo. De menos a más intensidad, siempre intentando comenzar por las tareas más gratas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tú vuelves del estrés postvacacional y llegas a tu trabajo, el que te surja, y te plantas allí y miras a tu jefe y le dices, Pichá, yo vengo con estrés postvacacional. Terrible. Entonces, el médico me recomienda que empiece de manera gradual, poquito a poco, un poco de intensidad, más o menos, primero que haga lo fácil y luego lo difícil. Entonces, claro, imagínate la cara que te pone el jefe, que a lo mejor también viene con estrés postvacacional. Pero el jefe es el jefe. Entonces, son cosas que nos cuentan los médicos, como si vivieran en un mundo paralelo. Aprovecha los tiempos de descanso o de la comidita para hacer alguna actividad agradable durante el trabajo. No sé. Medita, por ejemplo, vete a meditar 10 minutos, si puedes, cuenta flores. No toques el teléfono y te mides el Twitter o el TikTok porque te vas a calentar o las noticias, porque si no vas a ver las noticias, síndrome de pobre vacacional, síndrome de pobre vacacional, porque como lo has buscado ya, el teléfono te va a dar todo el tiempo síndrome postvacacional. Duerme adecuadamente, alrededor de 8 horas. Claro, si puedes, puedes tomar melatonina. Mantén horarios regulares. El horario regular vuelve a tu vida porque ya no estás en vacaciones y vuelves a tu marido a trabajar, tu marido y los niños al colegio. Entonces, vuelves al horario normal. Pero tienes síndrome postvacacional, entonces no te, no te... Por ejemplo, lo más normal es que no puedas explicarle esto a tu jefe y que tu jefe te entienda. Vuelve a hacer ejercicio. Olvídate de las vacaciones. Es importante. No pienses más en las vacaciones porque es, ya, es pasado. Y como es pasado, yo mi recomendación es que no pienses más en las vacaciones, ni siquiera pienses que el año que viene vas a tener vacaciones. No pienses que el año que viene vas a tener vacaciones. Vuelve a tu rutina, actitud realista, proactiva. Pero claro, actitud realista, proactiva, significaría que no aceptas el síndrome postvacacional. Que lo que haces es observar la realidad como un coño la tienes y decir, pues mira, los primos no vienen, la abuela no viene, tú o te compartes conmigo o no hay vacaciones. Punto final. Punto final. Ya está. Porque tú has tenido tiempo para programarte la vacación. Tengo tres niños, tengo dos niños, tengo cuatro niños. Me tengo que organizar. Pues tú vas a piano, tú vas a lectura, tú vas al sol como los lagartos, tú te vas a sentar conmigo porque tienes un bala y de aquí no te vas a mover. Punto final. Si lo explicas a todos antes de empezar. Que luego hay cambios. Claro, lo único que no cambia la vida es el cambio. Pero eso es ser realista. Lo otro es ser pesimista. Lo otro es engañarte. Lo otro es no reconocer el marido y la mujer que tienes de toda la puta vida, de hace diez años, perdón, por las formas, por las formas. Y que te estás engañando. Pero es que el verano también tiene una parte buenísima, que es que el síndrome postvacacional o el convivir juntos te va a destapar el divorcio. Y el divorcio es lo mejor que te puede haber pasado hace años, si es que eres capaz de llevarlo, claro. Porque de repente te destapa todo lo que has tapado. Todo lo que has tapado. La insatisfacción, la inseguridad. Es que este no es, es que esta no es, es que esto es una engañifa, es que todo eso es un sargento, una generala, un general. No me quiere, no me ama, no me ama, no me cuida. Yo quiero más, pero él no me da más. Ella no me da más. Yo quiero más sexo, ella no me da sexo. Pam, pam, pam. Es genial. Hay gente que celebra las bodas. Hace años hay gente que celebra los divorcios. No lo digo de coña, ¿eh? Luego ya está lo que tu motivación y tu conciencia interior te mueva, pero es que hay divorcios que son para celebrar. Porque si lo has hecho bien, es para celebrar que lo has hecho bien y que te llevas bien con el otro o con la otra. Coño, es para celebrar. Porque es más importante ese divorcio que el matrimonio. Porque has descubierto que te quieres, que puedes querer de otra manera, que te equivocaste, que no tienes rencor, que no tienes odio, que no eres tonto, como no eres tonto enamorado como antes. Entonces, sí, luego la conciencia, luego está la conciencia del pirata que dice, ¡buah! Pero sí, actitud realista, proactiva. Hago otras recomendaciones. Programa el regreso. A ver, yo os diría que el programa es la vacación con tiempo, lo que vas a hacer, con quién vas a ir, cómo vas a hacerlo, el programa de los niños, tu marido, tú o tu esposa. Antes, atención, y ver si el programa que te han montado es un programa vacacional o es un curso de gestión vacacional, que también puede ser que hay gente que le gusta. Curso de gestión vacacional. Nos organizamos, ocho de la mañana arriba, desayunar, tomamos café, bajamos a la playa, sombrilla, comemos, siesta, levantamos, merienda. Hay gente que es así. Hay gente que no es así. Programar, pero cuidar con la programación. Programar el regreso. Vamos a volver todos normales. Estas vacaciones han sido las mejores de nuestra vida, en cualquier sentido. En fin. Yo lo siento mucho. Pero es que no me fumo el estrés post-vacacional. Estamos en unos momentos en que un niño tiene estrés medioambiental, esto es real, no me lo invento. En el que hay personas que quieren ser gatos, saltamontes, caballos, no les puedes llamar él o ella porque los ofendes. El ser humano crea vida biológica con hombre-mujer, pero ya hay muchas otras variables. El respeto, la comprensión, la ansiedad por el tener, el ser, estar todos los días en el TikTok viendo faldas, pantalones, zapatillas, culos, tetas, bikinis, perfumes, perros. Todo el día. El uso de la psicología como negocio, fomentando, fomentando, digo, enfermedades, el uso de las redes sociales, haciéndonos histéricos, el bombardeo diario de noticias negativas de todo tipo, fomentando la dualidad, el enfrentamiento y lo que llaman la polaridad. En fin, yo, me vais a perdonar, pero me muero de la risa, voy a decir en español, me cago de la risa con el síndrome post-vacacional, pero creo que debería, bueno, he querido hacer esta cosa de síndrome post-vacacional porque yo sé que las agencias y las ediciones de los periódicos están trabajando y de las televisiones en esto. En fin, un país, como dicen, para comerlo y luego para mandarlo al garete. Hasta mañana, un besito, os quiero mucho.